Hola chicos, miren, es Adaneo Oficial y ahí está Ángela y al fondo viene quien está, es María Belén y está bailando este reel de moda, el Maquibá Somos México chicos, ahora miren, está ahí Aldarita Campos otra vez, haciendo este reel Muchos dicen que no le sale, pero ahí está bailando chicos Ahora miren, de España, Martina, miren cómo se mueve esa pequeña, sabe bailar Ahora miren, otra vez, la Ignastia, y está bailando en su avión privado en Maquibá Eligen a su tutorial favorito, a ver quién lo hace mejor Ahora miren, no es el Maquibá, pero no podemos dejar atrás a nuestra Salomé Y ahí está su papá Caloceria, está un poquito avergonzado Ahora miren, quién está ahí, la hermanita menor, Isabelita, no la podría dejar sola chicos Y chicos, no se olviden seguirme en mis redes sociales como Diviértete con Marco Oficial Tengo Instagram y tengo TikTok, de antemano les agradezco mucho por todo su apoyo, gracias